¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando contemplo el rumbo recorrido, sigo sin encontrar a ningún ser querido junto a mí. Hay tiempo para reparar el daño, capital. Mary... Antes de morir, me pidió que la ayudara. Que enmendara lo que había hecho. ¿Me ayudas? Mary te apreciaba, Edward. Vio algo en ti que le hizo concebir la esperanza de que algún día lucharías con nosotros. Sí. Eso me dijo. ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decirlo. Si nada es cierto, entonces ¿para qué creer en algo? Y si todo está permitido, ¿por qué no perseguir cualquier antojo? En efecto, ¿por qué? Podría ser que esta idea solo fuera un esbozo de la sabiduría, no su forma al final. Eres muy distinto al Edward que conocí aquí, hace muchos años. ¿Y qué te parece? Que tardaré en acostumbrarme. El segundo ataque este mes. Debí haber trasladado esta aldea hace mucho. Yo causé todo esto hace años, pero ahora permaneceré a tu lado. Harán falta más que unos favores para convertirte en un verdadero asesino. Iremos paso a paso, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo perdáis de vista! Y una vez más, te damos las gracias. Eres bienvenido. Gracias. Si me lo permites, descansaré aquí un poco antes de partir. Y subele. Es una mujer fuerte, pero no es invencible. Edward. Edward. Lamento mucho tu pérdida. Si hubiera seguido en prisión, me lo habrían quitado. Pero estaría vivo. Quizá Dios me dice así que no estoy lista para ser madre. Que antes he de dejar esta vida de borracheras y peleas. Eres una luchadora. En prisión. Oí historias sobre cómo las infames Annie, Bonnie y Mary Reed capturaron la Armada Real juntas. Sin ayuda. Es verdad. Y habríamos ganado si Jack y los suyos no se hubieran desmayado en la bodega de tanto beber. Edward. Todos se han ido, ¿no? Mary. Rackam. Thatch. Y los demás. A pesar de sus groserías. Los echo de menos. ¿Tú también lo sientes? ¿Sientes el vacío? Sí Claro que lo siento Sí Puedo reconocer a mis objetivos, pero... ¿cómo los encontraré? Tenemos espías en todas las ciudades. Ve a nuestras guaridas y los asesinos te indicarán. Eso servirá con Torres y Rogers. Pero Roberts no estará en ninguna ciudad. Podría tardar meses. O años. Pero eres un hombre de recursos y talento, capitán. Creo que lo encontrarás. Y si no sabes qué hacer, siempre puedes pedir ayuda a tu oficial de cubierta. ¿Cuál es el rumbo? ¿Eh? ¿Oficial de cubierta? Todo al oeste, capitán. Si es que aún vamos a Kingston. Así es, señorita Borne. Da la orden. Levad anclas y largad a marras, marineros. ¡Rumbo a Jamaica! ¿Qué se siente al gritar tanto? He gritado más. Vi a hombres más duros. ¿Cuando atendías la barra de Noel Dayberry? Entre otros sitios. Y recuerda que navegué con Mary Rackham un tiempo. Por supuesto. Mary hizo de capitán. Jack hizo más de borrachín. Mary... ¿Te llegó a decir quién era el padre de su hija? Era un joven. Navegó con nosotros en aquel último viaje. El pobre murió luchando a nuestro lado. El único suficientemente sobrio para defenderse. Hay tantas cosas que no sabía de ella. La consideraba mi amiga. Pero ella sentía lo mismo. Te admiraba mucho, Edward. No te preocupes por eso. Bueno. Me alegra saberlo. ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Un náufrago superviviente! Capitán Kenway. ¿Tienes algo para mí? La ubicación del templario Woods Rogers. Está asistiendo a un acto político, así que haz un trabajo limpio. Se rumorea que el rey Jorge requiere a Rogers en Londres. Sí. No está contento con su progreso en Nassau. Por lo que he oído, aún hay demasiados piratas sueltos. Necesitarás un disfraz para engañar a los mandamases de esa fiesta. Te sugiero que visites al diplomático Ruggero Ferraro. Lleva un tiempo en nuestras listas. Entendido. ¿Envías esto a Inglaterra por mí? Sí. Un barco zarpo mañana. Caroline Scott Kenway. Hawkins Lane. Bristol. ¡Largo! ¡Esta caza es como historia, eh! ¡Me provocan unas ganas enormes! ¡Para ganarnos! ¡Vamos! 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 No hay belleza en esta ciudad. Camináis por la calle como animales. Como reses sin ningún sentido del decoro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios por el vino importado! ¡Vamos! 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 El Capedro himself came down in the night with a score of warriors. Absconded with the slaves and set light to every corner... Salve, disculpe mi tardanza, soy Rugiero Ferraro. Sí, señor Ferraro, no hay problema. Damas y caballeros, un brindis por mi breve mandato como gobernador de las Bahamas. Porque la muerte de no menos de 300 piratas confesos, pidieron el perdón del rey y juraron lealtad a la corona. Mas, a pesar de mis éxitos, su majestad ha estimado conveniente destituirme y enviarme a Inglaterra. ¡Brillante! ¡Valiente imbécil! ¡Así que hurra! ¡Hurra por los mojigatos innobles e ignorantes que gobiernan el mundo con un palo metido en el culo! ¡Hurra! ¿Y cómo está la señora Rogers? No tengo ni la más mínima idea, ni tampoco quiero tenerla. Nos separamos hace casi cinco años y desde entonces nuestras respectivas vidas han ido a mejorar. ¡Perdone mi curiosidad, señor! Quizás sea más franco luego, cuando haya perdido la poca razón que me queda. ¡Por favor, Dios, déjame volver a caer! Una vez fuiste un corsario, ¿por qué careces de respeto hacia los marineros que sólo tratan de sobrevivir en este mundo? ¡Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino! ¡Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille! Las comprendo perfectamente. He visto el observatorio. Y conozco su poder. ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí. Y sería por una causa más noble. Para garantizar la justicia, sofocar las mentiras y buscar la verdad. No hay hombre en la Tierra que precise ese poder. Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice. No. Voy a recuperarlo. Y si me dices dónde está, detendré a ese hombre. Aquí, junto al filo de una hoja, por fin encuentro en ti a un amigo. Príncipe. Maldito loco. Nuestras fuentes indican que el príncipe. ¡Ese de ahí! ¡El italiano! ¡Has ido él! ¿Qué ha pasado? ¿Han herido al capitán, Roger? ¡Han herido! ¡Panico! ¡Maldito loco! ¡Maldito loco! ¡Panico! ¡Lan de YouTube! ¡Maldito loco! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está. ¿Ahora dónde? Coge tus cosas y haz el equipaje. Partimos hacia África. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Capitán! ¡Aquí queda uno con vida! ¿Quién ha sido? Fue una nave grande. La Royal Fortune. Robbins. No tuvo clemencia. No dijo nada. Capitán, ¿verdad? ¡Remojo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡A verlo! ¡Desplegad velas! ¡Nos vamos! Camino cerrado, capitán. Debemos ir contra la ruta. Relegad velas. ¡Salid del viento! Amarrad la gavia. ¡Desplegad la mayor! ¡Solta! ¡Soltad la mía! ¡Juanete y Juanete Mayor! ¡No te acerques ahí, Capitán! ¡Agarramos fuerte! ¡Nos ha dado, Capitán! ¡Fuego! ¡Viene, Capitán! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.